Que la ciudadanía tenga fácil acceso a centros tecnológicos es el objetivo principal del proyecto Tecnologías de la Información y Comunicación para Todos, que el gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas presentó a la República Popular de China y que fue aprobado junto a otras trece iniciativas. Esta aspiración se encaminará junto al proyecto TIC para Todos, que ha permitido la entrega de más de 1.200 equipos informáticos en las instituciones educativas de la provincia, actividad que se ha complementado con capacitaciones. Un millón ochocientos mil dólares para crear centros tecnológicos en la provincia. Significa que vamos a poner miles de centros tecnológicos, centenares y miles de máquinas regadas por toda la provincia. Yo espero que en estos dos o tres meses de este mismo año, ya tengamos el informe favorable de la cooperación internacional. Otra iniciativa que ha encaminado la Prefectura de Santo Domingo y que está en su fase final es la construcción de dos puentes de hormigón armado. El pueblo de Japón ha aprobado 150 mil dólares más para dos puentes muy necesitados y que ahora se podrán construir a partir ya de los próximos meses. Estos nuevos viaductos se levantarían sobre los ríos Blanco, donde se beneficiarán las comunidades de Montenuevo, La Victoria, El Mirador y El Mogro, y sobre el río Caña Marga, mejorando las condiciones de los habitantes de Santa Rosa del Tuachi, La Angostura, Poza Onda y Bimbe del Tuachi. Todos estos poblados se dedican a la ganadería y producción agrícola y son parte de las zonas más productivas de la región. En las minas del gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas se extrae el material pétreo que sirve para dar el mantenimiento vial a la provincia. Para ejecutar el trabajo, en cada mina hay operadores profesionales que con las respectivas maquinarias producen las cantidades de materiales que se necesitan para abastecer los pedidos de las comunidades y poco a poco mejorar la vialidad. Las minas que están a disposición del GAT provincial son Chihuilpe, La Palma, La Florida y San Gabriel. Esta última se utilizó de forma temporal para dar mantenimiento vial a San Gabriel del Baba. Los materiales extraídos son ripio, arena, chispa y subbase. Una de las obras que se construye es la Vía Aventura, que beneficiará de forma especial a las comunidades de San Gabriel del Baba y Julio Moreno Espinosa. Podemos llegar hasta 300 metros cúbicos de producción porque producimos diferente tipo de granulometría. Pero si queremos producir, por ejemplo, material para mejoramiento, podemos producir hasta 550 metros cúbicos de capacidad por cada ocho horas, ¿no? Y esto va, en alguna manera, va a los pedidos, mantenimientos viales, construcciones y este material está siendo empleado en el territorio provincial. Con seis votos a favor, la Cámara Legislativa aprobó en segundo y definitivo debate la segunda reforma de la ordenanza al presupuesto del año 2013, propuesta por el Gobierno Autónomo de Centralizado Provincial de Santo Domingo de los Sáchilas. Esta segunda reforma asciende a 3.400.908 dólares, rubros que en su mayoría serán distribuidos, entre otros componentes, en obras públicas, desarrollo económico y productivo, gestión ambiental y riego y planificación territorial. La Cámara Legislativa también autorizó la licencia con cargo a vacaciones solicitada por el prefecto Giovanni Benítez desde el 21 de agosto al 3 de septiembre del 2013. En ese tiempo, el viceprefecto Pedro Alcibar asume las funciones de prefecto. La Prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas, a través del Patronato Provincial, continúa trabajando a paso firme con la campaña de salud preventiva Provincia Somos Todos 2013. En esta primera fase se han beneficiado varios sectores y parroquias de la provincia, con la entrega de medicina y con el servicio de ophthalmología, odontología, atención médica, rehabilitación física, estimulación temprana, psicología y bailoterapia totalmente gratis. Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Sáchilas, cero pretextos.